Foto de familia para celebrar la creación del grupo de trabajo Narsing Now del Colegio de Enfermería de Alicante. Llega así a la provincia el movimiento global que lucha por el empoderamiento de las enfermeras y por poner a la enfermería en el centro del desarrollo sanitario. Todos los compañeros y compañeras que han venido hoy son enfermeras y enfermeras muy responsables, muy líderes en sus áreas de asistencia sanitaria, gestión, docencia, investigación, son todos enfermeros influencers, como se llama ahora, y desarrollan en sus áreas muchas competencias y pueden liderar este programa y crear actividades para poderlo desarrollar, implantarlo y ser la voz en sus sitios, en sus espacios de este proyecto. Mejorar la salud global de la población, luchar por la igualdad de género y promover el crecimiento económico gracias a una mejor gestión de los recursos sanitarios, son los objetivos fundamentales de la campaña Narsing Now. Para ello, es imprescindible una ampliación de las competencias de las enfermeras, que en muchos lugares del mundo son el único proveedor de salud disponible para la población. Ampliar las competencias de las enfermeras con una mayor cualificación para asumir mayores responsabilidades, sobre todo en el cuidado de las personas más vulnerables, que en definitiva son las que necesitan más cuidados, los pacientes crónicos complejos, los pacientes en una situación de necesidad de cuidados paliativos, los pacientes oncológicos. En el debate que ha acompañado a la presentación del grupo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que las enfermeras tomen conciencia de la importancia de su labor y de que luchen por aumentar su presencia en posiciones de poder para liderar políticas de gestión y estrategias de cuidados. Las enfermeras del día a día, absortas desde el momento, en todo lo que sería su desempeño profesional, escasez de plantillas, ratios, etcétera, que hacen a veces muy difícil poder estar en otros sitios, sí que se necesita una campaña de sensibilización y divulgación del movimiento Narsin Now, que en este momento está tomando calado, porque las redes sociales, los poderes, asociaciones, colegios, consejos, en este momento se están movilizando. Yo creo que cada vez más arraiga más el movimiento Narsin Now, pero todavía nos queda un poquito de trecho para sensibilizar al colectivo profesional, por lo menos en la comunidad valenciana. En la comunidad valenciana hay 25.000 enfermeras para una población de 5 millones de habitantes, una ratio que es necesario aumentar. Concienciar a los políticos de este hecho será uno de los objetivos de los grupos de trabajo de Narsin Now en nuestra comunidad.